hola bienvenidos a otro vídeo más con marta y sus familias miren aquí cómo van las matitas de huerta están bien bonitas ahí les puse más tierra y les puse esos ladrillos así para que no se lave la tierra espero que se mejoren porque se me estaban poniendo como amarillitas pero yo pienso de que porque cuando llueve a veces se queda ahí en posada el agua que por eso más le puse de tierra así para que no se pose y acá miren en esta maceta lo que tengo el cilantro que está todo triste porque hoy lo acabo de sembrar pero ya lo voy a regar de otro momento y este es otra parrita de orégano entonces lo puse ahí junto yo sé que a veces se hace grande la maceta así pero grande la maceta no sé si se me vaya si se me pega pues se va a ser grande o no se va a ser muy grande no sé ahí voy a ver si lo tengo que trasplantar ahí voy a ir viendo y pues así está mi palito de de manzana miren está muy bonito ya no se ha puesto triste y acá este ya le compramos estas cosas para los tomates para que se sostenga ya la matita de tomate hay con ya pronto voy a tener cosecha primero dios todas están floreando y esa otra también todas están ya floreando entonces espero que eso les ayude un poco porque ellas se extienden y se hacen y se hacen bien grandes pero vamos a ver si necesita madera pues le vamos a poner madera pero por de pronto esto solo eso lo hemos puesto y miren las barras de chile como llevan ya los chiles chiquita la parrita pero lleva ya el chile y ahí va floreando mi y esta otra también ahí lleva ya su chile y está llenita de flores también esta deja la peña ya está floreando solo las que le faltan que floreen son esas de serrano no aquí ya viene empezando a florear ah pues ya va también van a empezar a dar su cosecha y miren mi esposo anduvo aquí arreglando ya lo que es aquí la para las parritas de de ayote este así le anduvo arreglando con con esa madera a ver porque estas si se hacen bien grandes lo ha arreglado así y si así necesita el tomate vamos a ver si necesita así le vamos a tener que hacer al tomate también pero por de pronto pues lo tenemos así y aquí está la cebolla ahí bien está bonita las puntitas como que se están poniendo amarillas pero es que es muy reseca la tierra acá con un día que no no lo riega se empiezan a afligir y miren acá también que le hizo ya esto le estoy haciendo hoy a lo que es la matita de de pepino ahí están las matitas de pepino porque ya empiezan a ir guiando entonces ahí ya están floreando miren ya están ahí ya llevan su pepino su primer pepinito ahí eh ay no me había fijado miren ay que bueno ya está también aquí ya está floreando también empieza a florear miren bueno a tiempo le le hizo esto porque esto se lo ha hecho prácticamente para que que se guíe ahí la la matita y se suba en todo esto a ver si funciona una vez pero así se la hizo eh entonces ahí están eh bien bonita le ha quedado esperemos bueno espero yo verdad ya que esté llena que ya se crezca la la matita esa y se guíe por todo esa madera y se llene de pepino e igual allá el ayote y todo eso entonces y también compramos unas matitas de de sandía que yo no sé a dónde las va a sembrar yo creo que por ahí las va a sembrar porque todavía no las hemos sembrado pero ahí les muestro a dónde a dónde la la siembra la va a sembrar él y pues compré otro palito de limón que ya lleva limón ya lleva limones y es de los verdes hoy si hay de ese y pues no quería comprarlo porque como ya tengo aquel pero aquel es de los amarillos entonces ahorita se los enseño miren este ahí lleva ya los limoncitos lleva bastante miren ahí lleva tiene tres y por aquí lleva otros dos entonces y ahí va floreando así es que por eso lo compré a ver si este da cosecha más rápido entonces y pues como estaba ya así con los frutitos entonces digo yo estaba pensando lo llevo no lo llevo porque pues como mi esposa se enoja porque dice que voy a llenar todo el el solar aquí dice de de palo me dice tú me vas a llenar todo esto aquí de palo y después me dice va a ser me dice un solo un solo este oscurana por por la sombra me dice que va a dar todo esto acá le digo yo no si son los palitos va a haber que ir los apodando para que no se hagan grandotes le digo yo pero miren ya he estado trasplantando otra una una plantita que traje pero esa es para adentro ahí se las voy a enseñar ahí tengo tierra lo he estado poniendo allá pues al lo que es el cilantro y aquí está la aquí está la matita de la matita de de sandía miren ya nosotros las compramos así entonces aquí está aquí está vamos a ver a dónde las sembramos ahorita y ahí les muestro después porque tengo que regar también esto es trabajo de todos los los días todas las tardes más que todo en la mañana pues no no riego porque pues me voy pues a trabajar y en la mañanita la mañanita pues no tengo tiempo pues arreglando a Mateo para la escuela yéndolo a dejar y luego yéndome para el trabajo ya está en la tarde ya me gusta regarla ya ya bien tarde y miren acá sembré las las matitas de de sandía miren tres macanacitos hice aquí está uno y aquí está el otro y por acá está el otro a ver digo si dan sus frutos porque están chiquitas porque están chiquitas las matitas pero aquí las sembramos espero que se me peguen y se me peguen digo ya estuvo que ya la hicimos que vamos a comer sandía y si no pues solo los vamos a quedar con las ganas y pues aquí las sembré en este acá en este bordito así allá donde tengo los los demás este parrita sembrada y acá pues los limones ahí los sembré juntos los dos acá porque le digo yo a mi esposo ya cuando crezcan estén juntos y acerquen la la rama del uno con el otro y le digo yo y quedan misteados verdes y amarillos ahí a ver primero Dios se pegue bueno este ya está pegadito y ese otro pues ojalá no no le afecte la sembrada ahí en la tierra pues estaba en la maceta pero vamos a ver Dios porque los limoncitos ahí yo cuando vengo aquí yo ahí paso viendo los limoncitos digo ya ya vamos a tener los frutos y así estoy contenta ya con la con lo que es las parritas de pepino también ya están floreando y las de ayote también ya llevan ahí sus frutitos ahí ya primero Dios dijo este pronto vamos a estar este comiéndonos los frutos de de la de los sembradillos que hemos que hemos hecho porque ya pepino primero Dios ya vamos a tener ahí están floreando y así lo demás pues lo que más me me alegra dijo y me motiva a estar regándolo todos los días es cuando vengo acá y veo que están floreando todas las parritas ahí que ella lleva en su bayote y este que veo este chile le digo yo a mi esposo mira ese palito si va a necesitar le digo yo ayuda respaldo porque ya cuando eche porque ahí va floreando bastante cuando eche si quiero unos 5 chiles y pues como son grandes me lo va a botar le digo yo no me lo va a quebrar el peso va a haber que ponerle de esas tablitas así a esas pequeñonas ahí igual los tomates no me quedan atrás están floreando también y acabo de andar ahí regando ahí está mojada la tierra porque aquí pues como les digo yo todas las las tardes ando ahí regando y ahí tengo regada ya me la 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 de plátano el que se me ha puesto un poco triste es esta el cilantro lo veo un poquito triste acá pero será porque como lo sembré ayer y entonces me amaneció así y el loredano también pero espero que que se le caiga bien la regadita de ajo y aquí anda Mateo también que a él le gusta andar ahí le digo yo ayúdame no yo voy a jugarme y miren y miren que está haciendo la Angela en lo que yo ando regando allá pues ella se ha puesto a hacer tortillas y pues yo me puse a cocinar ya cociné cuando vine de trabajar este hice arroz miren tengo arroz y hice hice este pollo guisadito así una pechuga de pollo y y la Angela se puso ahí a molerme no quiere que le enseñe las tortillas de ella y miren aquí ando ya caminando caminando la cielito ahí este quería venir a caminar y Mateo la anda ahí porque a ella todas las tardes le gusta andar aquí caminando entonces aquí anda ella dámela aquí anda ella caminando así es que creo que el video se lo estoy haciendo ya a largo de miren aquí esta casería que bonito se ve entonces creo que ya vamos a ir dejando hasta acá el video ay si les gusta dijo denle like comenten suscríbanse muchas gracias bendiciones bendiciones y 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